de youtube aquí les vengo con un nuevo tutorial de cómo hacer digamos como este wallpaper de tu skin de minecraft pues en realidad es muy fácil les voy a dejar el link de la página se llama nova skin en la descripción para que ustedes si tienen algún skin y si es tip pues no les sirve pero si tienen una skin creado por ustedes o bueno no sé copiado como sea pues les voy a explicar cómo cómo hacerlo así que bueno empecemos y les va a salir esta página de como de nova skin y hay varias varios vainitos como estos varios wallpapers como estos y digamos como yo cuál elegir pues acá también pueden buscarlo digamos el perdón digamos qué zombies si no si no 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 es más miremos a ver what is it wow es esta serie a mí no es este y también pueden escribir elegir o modificar el tamaño de de la imagen porque si lo quieren pa un digamos o pasí para pan para fondo de pantalla como esto pues les dejan la que las que les deja ahí o la pueden agrandar bien día acá lo pueden buscar digamos buscan pues bueno el mío se llama nanners five nanners five como ven acá está y el verdadero es este este cargazo en que sólo es muy fácil sólo buscarlo tiene que ser el verdadero nombre porque les puede aparecer otro y pues durmiendo que ficti no la presenta chévere pero pero bueno espero a pues bueno si así la facilidad como ven acá pues acá es más bajo a cada vez más alto la la definición no la la imagen y pues como yo siempre la dejo en esta pues pues porque me queda apenas para el fondo de pantalla no pues eligen esta o o es más si quieren más alta la más grande más gigante no hay no hay bueno está bien dejémoslo así sí sí bueno se descargó así que pues se van a no hay bueno no hay bueno a pues a dónde se las dejo el ecuadermio pues si te voy a dejar las mira aquí apareció ee pues sí está chevere si dexclass es muy fácil no es no es tanta la complis complicación y si digamos si lo voy a poner de fondo está en este como un escritorio No, no, no Si que apenas para fondo de pantalla Pero si aún más Pues le aumentan la de esta y listo O sea no es casi la dificultad De tener su skin Y ya Y si Y ya No se que mas decir pero bueno Espero que les haya servido No olviden suscribirse o comentar Porque va a servir mucho para mi Por si algo tengo una equivocación Pues ustedes me corrigen Y bueno espero que les sirva Por si tienen un skin en Minecraft Pues si lo quieren tener de fondo De pantalla o perfil Pues aquí lo tienen Y lo tienen demasiado fácil Así que bueno Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en otro tutorial O en otro gameplay Así que chau chau